Abren investigación en Argentina contra el expresidente Álvaro Uribe por supuestos delitos de lesa humanidad entre el 2002 y el 2008. La investigación se inicia debido a la denuncia de un grupo de personas acusando al exmandatario por su responsabilidad en los falsos positivos. El fiscal federal Carlos Stornelli confirmó este martes la apertura de una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe en este país al ser denunciado por crímenes de guerra y de lesa humanidad durante su gobierno, como parte de los combates contra la guerrilla. El fiscal dio curso a la denuncia que impulsaron un grupo de personas acusando al exmandatario por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos entre el 2002 y el 2008, debido a que permitió la ejecución extrajudicial de 6.112 personas cometidas por militares contra guerrilleros, más conocidos como falsos positivos. Según dicha denuncia, esos crímenes dejaron un saldo de 6.112 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que, falsamente, se habrían presentado como caídos en combate en acciones guerrilleras contra el ejército colombiano. En esta causa interviene el juez federal Sebastián Ramos, tras la formulación de la denuncia por parte de Osmaira Nieves Oñate, Laura Vanessa Pina, Wilmer Andrey Pérez Betancur y Bertina Vadillo Eras. El diario argentino El Clarín tuvo acceso a un dictamen de 22 páginas, donde Stornelli sostuvo a la hora de las imputaciones que las eventuales responsabilidades serán deslindadas en el transcurso de la investigación. No obstante, corresponde señalar que en la denuncia se ha indicado como presunto responsable al expresidente de la República de Colombia y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, Álvaro Uribe Vélez, ciudadano colombiano. En esta denuncia se mencionan los casos de los asesinatos de Luis Eduardo Oñate, Álvaro Adolfo Pina Londoño, Beller Ignacio Pérez Hernández, Didier Eduardo Durán Vadillo y el asesinato y desaparición forzada, otras siete víctimas que aún no pudieron ser identificadas. Por su parte, el argumento del fiscal Stornelli para la erradicación de las denuncias ante los tribunales judiciales argentinos se basa en el principio de jurisdicción universal e invocaron el artículo 118 infine de la Constitución Nacional, la Ley 26.200, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los artículos 174 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación. Adicionalmente, según indica la normativa del principio de jurisdicción internacional, los crímenes contra el derecho de agentes pueden y deben ser investigados y juzgados aún fuera del lugar donde fueran cometidos. Finalmente, se conoció que Stornelli también le pidió al juez que se hagan exhortos internacionales a la Presidencia de la República de Colombia, Gobierno Nacional, Ministerio de la Defensa y Ministerio del Interior para que remitan copias certificadas de actas de reuniones internas y con terceros, notas internas, comunicaciones que se hicieron entre el 2002 y 2010 acerca de conductas relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, señala El Clarín.